Buenos días, bella durmiente. Contigo no funcionan los besos. No digo, ya estoy. En un hotel temático que imita perfectamente esta mierda de calabozo. Oye, otro niño tonto. Espero que tengas el culo curtido para lo que se te viene encima. Tío, no podemos abrirlo. Es una prueba. A mí me da igual, ¿eh? Lo abrimos por aquí y lo pongo como estaba. No sé, no es nuestro. Hay que entregarlo mañana a primera hora. Mira, no me jodas, ¿eh? Que hoy es noche buena. Y tu mujer y la mía están en casa comiendo jamón y gamba. Y tú y yo aquí, los dos pringados a base de café de máquina. Así que deja tu historia. No sé. Mira, pues yo voy a abrirlo, yo paso de todo. Niño, ahora que vamos a pasar mucho tiempo juntos, he pensado que deberíamos ir conociéndonos, ¿no? ¿De qué coño me estás hablando? O de que me he enterado que a ti te trasladan también pasado mañana al módulo 3 de la cárcel. Tú eres alérgico a algo, a los ácaros, a la franela, al látex. ¿La cárcel? Pues sí, yo no he hecho nada. Qué curioso. Creo que esa frase no la ha dicho nunca nadie en este cabagoso. Oye, ¿a ti te gustan las pelis de gladiadores? Esto es imposible. Está aquí, hombre. Sé que da miedo, pero no te preocupes. Yo conozco a casi todo el mundo allí dentro. Yo estaré allí para protegerte. Oye, ¿ya tengo aquí derecho una llamada ni un abogado ni nada? A mí me gustan los masajes en la espalda y que me cepillen el pelo. Y además se me ha olvidado el peluche. No sé si sabes lo que te quiero decir. Mira, hija de mierda. Aquí en casa entera eres tú, ¿eh? Pero esto qué coño, ¿eh? Dios mío. Nunca había visto una cosa así. Puta gente de dinero. No me lo puedo creer. Qué cabrón. Eh, dime qué dentro de esa paqueta, por favor. Necesito saberlo. Dímelo, ¿qué hay? Tranquilo, niño. Que yo estoy aquí a tu lado. Bueno, me lo he dicho, detrás tuya. Así me gusta a mí, saltándose a los preliminares. Feliz Navidad, vida mía. Feliz Navidad, vida mía. ¡Gracias! 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 Tranquilo, chaval. Si te portas bien será todo más fácil. Y menos doloroso. ¡Gracias! Joder, tío. Otra vez. El que aquí se ha ido ya. Llevas un cuarto de hora durmiendo, loco. ¿Ya me has contado lo del regalo? Sí. ¿Qué piensas, zurdo? Que te lo quedes, loco. No vale la pena. Eso es lo que estaba pensando yo. Claro, tío. Esta época del año es igual que todas. Por lo menos para ti y para mí. Sí, zurdo, pero ¿y si el regalo este era por niño, tío? Pues que le den por culo al niño como me dieron a mí, cojones. ¿A ti qué te trajeron el año pasado? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? ¿Qué va, hermano? Pues eso, tío. Que este año no te vas a comer un mojón. Ni uno, ni dos, ni tres. Sino tres. Mira, ese regalo es lo único que tiene. ¿Y ese niño qué dice? Pues seguro que tiene más. ¿Y si no? Pues que se lo compre su padre. Puede que lleve razón, zurdo. Devuelve el regalo, chaval. Es lo correcto. Es el puto Santa Claus, zurdo. ¿Qué estás hablando, postilla? Este viejo se toca viendo a los niños jugar en el parque. Anda, fuera de aquí, cerdo. Qué acto, tío. Es una señal, zurdo. Es una señal. ¿Me estás hablando en serio, tío? Sí. Voy a devolverlo, tío. Pues mira, ojalá sea una bomba y explote, cabrón. Y yo espero a ti. No, no, no. Vaya tela, ¿sabes a zurdo? Ya. No. ¿Qué hago en la puta? Otra vez me he quedado dormido, Kaki. Yo, cabrón, te podía haber levantado hace tres kilómetros con tus cartas todas. Bueno, Kaki, te dejo, tío. Te tengo que llevar regalos a este dueño. ¿Regalos? ¿Has sacado eso? Los regalos este, debajo de un árbol. ¿Un árbol de dónde? ¿Un árbol que no era mío? Pero ahora te vas a esperar un poquito, ¿eh? Que yo he quedado aquí con el zurdo. Y aparte, no te ibas a dejar ahí tirado con todos los jonquiezos, ¿no? Para que te robaran otra vez el paquete. Bueno, tío, te dejo, que tengo prisa. Te voy a llevar regalos a este a su dueño. ¿Y yo con las prisas? Y hasta los reyes, hasta el día 5 o 6, ¿no hace falta el regalo, no? Es que yo creo que este era bajado para Papá Noel, ¿eh? ¿Cómo? ¿Papá Noel? ¿Papá Noel de qué? Ese es un maricón, hombre. Ese es un maricón, papá Noel de los cojones. Y aparte, ¿tú qué te crees? ¿Que eres en Massachusetts? ¿De Connecticut? ¿Tú tienes simenea ni nada para que el gordo ese entre por ahí ni nada? ¿Eh? Aquí los que valen son los reyes magos, Melchior y Gaspá. Los reyes magos y Bartasá, ¿qué? ¿Bartasá? ¿Quién carajo es Bartasá, chiquillo? Bartasá es el rey negro, ¿qué aquí? El rey negro. Y eso no era ni rey ni nada, hombre. Lo que pasa es que después de la guerra le tuvimos que dar algo y le dimos un camello a lo que había por allí. Y de todas maneras, lo de la mirra. ¿Sabes qué carajo es la mirra? Hombre, yo siempre he pensado que la mirra era grifas acá aquí. ¿Grifas? Interesante te haría. ¿Zurdo? Ahí es Palito, ¿no? Tío, tú no has visto lo que estoy meando, tío. Llevo prisa, tío. ¿No has visto la cola que tengo montada? Me da igual, colones zurdos, llevo prisa. Y yo zurdo, ¿no veas la cola que tiene aquí formada, cojones? Pues se esperen, tío. Llevo a tillar. ¿Ese qué? ¿La equipación de Arcadi o qué? Au, picha, eres zurdo hasta para mear. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, Rot. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Ahí, vaya. Vaya, vaya, vaya. algo. ¡Gracias! 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 ¡Me cago en él y la puta! ¡Gracias! 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 ¿Qué hace mierda? Esto es lo que hay que hacer con esta basura ¿Qué pasa que aquí? ¡Me cago en tu puta madre, jonqui de mierda! Otra bepiche ¡Joder! Ey, y el paquete que yo traía conmigo ¿Qué paquete? Paquete rojo grande que yo traía conmigo Yo no he visto ningún paquete ¿Cómo que no, tío? Un paquete grande y rojo que traía, joder Es broma, mi amor, no tengo aquí ¿Qué coño es? No lo sé Lo has robado, tío Espera, espera ¿Has robado un regalo en Navidad? No, yo no lo he robado nada Yo simplemente lo he cogido Postilla, lo has robado Chacho, Navidad es una época del año En que todo el mundo se da una tregua De solidaridad, paz, amor ¿Sabes? Yo le doy caramelos Drácula A la gente que me paga por aparcar Chacho, los niños están corriendo por la calle Felices, ilusionados Esto puede ser el regalo de uno de esos niños, tío Imagínate, un Escalectri o una Playstation Es verdad, eso lleva razón No, no, espérate, si es una Playstation, tío Ábrelo No, no, yo voy a devolver eso a suerte Es una Playstation, Postilla Una Playstation y dos litros, te imaginas No, no, que voy a dárselo a su dueño Tío, y si es una enorme y jugosa pieza de polen Eso me pesa como una pieza de polen El Postilla tenía el primer dilema moral de su vida No sabía si abrir el regalo O si hacer lo que es Oye, negro, que este es mi capítulo, aquí no hay voz en off Perdona, tío Tío, Postilla ¡No, ya, cabrón! Se me ha quedado el paquete, negro. ¿Quieres el hijo tonto de Bruce Lee o qué? Ya, me toques los huevos, eh, negro. Espaya, ¿cómo te quedas dormido en un coche después de todo lo que...? ¡Eh, listo! ¡Que esta es mi recta! Tranquilo, hermano, yo no estoy trabajando ahora. Sí, 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 que soy todo igual, hijo de puta. ¿Qué dices, loco? Sí, que venía aquí a quitarle el trabajo a nosotros. Vete en patera a tu puto país de mierda. Mira, pa' empezar, mi resto es de puta madre y no la mierda esta de cuatro coches, pa' seguir. Soy canario, chillón. Pues eso, empatera tu país. ¡Eh! ¡Eh, tú, chino de mierda! Que esta es mi zona de venta. ¿Qué haces de ir vendiendo princos de mala calidad? Vete empatera a tu país a comer rollito de primavera y arroz. ¡Eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cacho, cabrón! Es que me tatué ayer, tío. ¿Ayer? Stauffer. ¿Quién? Stauffer es naturista, tío. Ya. No sabes quién es. Es un chico más del barrio que un día hizo un viaje a Oriente para aprender el arte del tatuaje. Se enamoró de la cultura y adoptó algunas de sus costumbres. El tío es bueno, pero tiene un hándicap gordo que tatúa a pelo. Y cuando digo a pelo quiero decir a puto pelo, tío. Y yo, negro. Los 60 euros que me debe. ¿De qué y de cuándo? De la billota y media, y yo. Entonces son 50, ¿no? No. Y el polvo de ayer. Eso era el pago de la billota y media. Perra. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes cojones que ya hemos tenido que interrumpir mis vacaciones para venir a cenar con tu madre No... Con tu puñetera madre ¡Mira Jorge ya está bien eh! En primer lugar recuerda que tu hija de seis años está ahí delante ¡Por favor no me toques la moral! Lo que yo he pasado este año en la casa de Pichar... ¡Mira, Teresa me tienes harto! ¿Qué pasa, coño? ¿Que no te ha venido bien un mes en la naturaleza? Ay, sí, cariño. Yo me cago en la puta naturaleza. Moscas, mosquitos y mierdas así de gigantes por todas partes. Yo quiero la leche entre travis, los huevos en sus cartones y las frutas deshuesadas. Qué fina te has vuelto. A veces se te olvida que te he sacado de la basura. ¡Papá Noel! Cariño, ¿ese regalo es para mí? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En verdad, no me midía 30 centímetros ni de coña. Da igual. Yo tampoco me he dejado por el coche. En verdad, tengo tu cartera. No es mía. Es la tuya. En verdad, en el coche que veníamos, tampoco es mía. Es más, no tengo ni carnet. Está igual. Está tampoco en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Se lo envuelvo? Sí, es un regalo. ¿De qué color lo prefieres? Rojo, me gusta rojo. 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 Gracias.